porque está que yo flotando allá arriba tío, me quedo atopillado, bueno lo que decía si habéis visto la serie de ps4 habéis visto que nos metemos en la fábrica y para entrar había una entrada secreta aquí la entrada secreta sigue en el mismo sitio lo que pasa que han puesto un árbol encima entonces claro ves aquel árbol y no te paras a pensar lo que lo que puede haber debajo pero debajo está la entrada secreta que nos lleva directamente al loot y eso está muy muy bien chau